Como decía, muchísimas gracias compatriotas por recibirme en sus casas para darles la rendición de cuentas y las informaciones que de corazón creo que usted debe saber y contestar las preguntas de la prensa nacional. Tenemos una agenda muy ambiciosa para cubrir hoy de muchísimos anuncios, de hecho tuvimos que cortar algunos para poder dedicarle tiempo a temas importantes, pero con respecto al Consejo de Gobierno, lo que me parece más importante es que el Consejo de Gobierno nombró a seis embajadores de la República en el extranjero, cuatro son embajadores de carrera y dos por comisión, me satisface muchísimo informarles que tres de esos embajadores son mujeres y que los embajadores de carrera se están llevando lo que o van a ir a representar a Costa Rica donde se considera normalmente son destinos muy apetecidos, que en el pasado a ellos no tendían a tocarles. El señor canciller va a anunciar los nombres y los detalles. Entonces, sí es claro que Costa Rica no tiene suficientes embajadores de carrera para llenar todas las plazas donde tenemos representación diplomática y por lo tanto necesitamos nombrar embajadores por comisión. Señor canciller, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con el cumplimiento del compromiso de este gobierno y la administración Chávez Robles, hemos hecho el mayor esfuerzo por nombrar diplomáticos de carrera con rango de embajador para representarnos en el extranjero. Como decía el presidente, hay tres mujeres y tres nombres, aparte de Eliana Villegas, que ya la había en Villalobos, ya la habíamos nombrado en Bruselas. Ahora tenemos a María Cristina Castro Villafranca, actual directora alterna de protocolo que ocuparía la embajada en Colombia. A el señor Islan Alfaro Solano, actual director de protocolo de cancillería que ocuparía la embajada en Italia. La señora Deyanira Ramírez Salas, actual directora de servicio exterior, estaría representándonos en Honduras. El señor Gerardo Ulate Quesada, abogado y representante de los consumidores, estaría representándonos en Guatemala. La señora Adriana Bolaños Sargueta, actual directora de cooperación internacional, embajadora diplomática con rango, estaría yendo a Madrid, España. Y para representarnos en Berlín, Alemania, estaríamos designando a don Antonio Lehmann Gutiérrez, empresario conocido de la librería Lehmann. Muchas gracias, señor ministro. Si hubiese preguntas, vuelve. Lo felicito por el proceso de reclutamiento. Me encanta ver diplomáticos de carrera, repito, en lugares muy apetecidos y mujeres que representan a Costa Rica muy bien. A continuación, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se referirá a Hacienda en Acción, trazando la prosperidad fiscal. Para ello, invitamos a pasar al frente al señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda. Ustedes han visto o se dieron cuenta que el jueves pasado presentamos la estrategia atrasando la prosperidad fiscal, que es una estrategia que tiene el gobierno para cumplir con lo que todos los costarricenses hemos hablado, que hay que arreglar la evasión y elusión fiscal. ¿Qué le cuesta a usted, señor contribuyente, señora contribuyente, datos viejos, pero eso debe haber aumentado más bien, 3.600 millones de colones que le roban o le eluden al fisco costarricense y, por lo tanto, a usted? La segunda es cobrar mejor los impuestos. La evasión fiscal es un cáncer en este país. Y, sobre todo, nivelar las cargas tributarias. Costa Rica pasó de ser una de las sociedades más igualitarias del mundo a ser una de las más desiguales, perdón, una de las más igualitarias de América Latina, a ser una de las sociedades más desiguales del mundo. Y eso tiene que ver que en Costa Rica los que tienen más no pagan más en términos proporcionales. Y, sin embargo, lo que yo creí que iba a ser un recibimiento apoteósico del pueblo de Costa Rica, se convirtió en una serie de mentiras, desinformaciones, de parte de partidos políticos que ustedes han oído o representantes de esos partidos, medios de comunicación, los clásicos, cámaras empresariales y algunos que defienden, son voceros pagados de los ticos con corona. Y le han desinformado a usted, le han querido confundir, y dicen que el gobierno lo que pretende es recaudar más plata. Todo eso es mentira. Nuestro gobierno no quiere recaudar más impuestos. Estamos muy bien. Y ahora les voy a explicar. Nosotros queremos recaudar la misma cantidad de impuestos, cierto, no, Nogi, pero que lo paguen diferente. Que los que tienen más, paguen más, y los que tienen menos, paguen menos. Sin ser confiscatorios dentro del marco de la lógica económica. Nuestro objetivo es, en este momento, abrir una discusión que es trascendental para el futuro de Costa Rica. Vean, esta es la primera vez, hasta donde yo sé, me dicen que en 106 años no ha ocurrido, en que un gobierno de la república viene y hace una propuesta. ¿Por qué es una propuesta? Yo no sé por qué hay diputados que actúan como que les hubieran insultado a su santa madre con una propuesta. Es una propuesta, la decisión es de ellos, ¿o no? El gobierno nos quiere clavar impuestos, señores. Las decisiones de ustedes, señores diputados. Tómenlo con algún grado de raciocinio, de discusión. Pero esta es la primera vez que un gobierno viene a decir, arreglemos el techo sin que estemos debajo de un aguacero. Porque hay prosperidad. Ustedes saben que esta no es una discusión nueva en Costa Rica. El orden constitucional de este país se rompió hace 106 años, cuando don Alfredo González Flores, viendo que la Primera Guerra Mundial iba, y el contexto de la época, iba a hacer que los precios del monocultivo de café, que era la fuente de ingreso, se iban a caer. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, simplemente porque las élites económicas bloquearon en aquel momento los ticos con corona. Siempre ha habido algunos ticos con corona. La discusión, sabemos la historia de Juanito Mora, fusilado por quiénes y bajo qué nombres. Pero yo, francamente, les digo, la honestidad política de este país requiere al menos la discusión racional de esta reforma fiscal. Y manda a reconocer a quienes mienten hoy, la honestidad, a que reconozcan que no se generan más recaudación para el gobierno. Si no más bien que haya una recaudación eficiente, porque es muy fácil decir, todos estamos contra la evasión fiscal, pero cuando uno dice, dele los instrumentos a Hacienda, como para, por ejemplo, haber podido avanzar el caso de la mega evasión en que se denunció a Leonel Baruch Goldberg, que está pegada en el Congreso, bajo esta nueva propuesta, Hacienda tendría los instrumentos para, hubiera tenido los instrumentos para poder accionar en ese tema. Y, como dije, queremos una sociedad más justa, más equitativa, donde no se robe tanta plata a tanta gente a través de evasión. Bueno, hay que crear los instrumentos para evitar eso. Pero todos los que dicen, me ha llamado mucho la atención que algunos sindicatos siempre han hablado de...